Tiempo para tratar de encontrar soluciones en el Real Zaragoza que se ha ejercitado a puerta abierta en la ciudad deportiva. Por cierto, con Manolo Jiménez al mando a pesar de que el club le haya estado buscando sustituto. El andaluz ha mostrado muy encima de los habituales suplentes durante la sesión, mientras los titulares han tenido ejercicios de recuperación tras la debacle de Balaídos. Ante los medios ha comparecido uno de los hombres que no está al nivel que se le conocía en la Romareda. Roberto Jiménez ha querido explicar la jugada del primer tanto, donde muchos le señalan como máximo culpable. Es evidente que remata de dentro la área pequeña, pero no estamos hablando de un centro lejano donde yo me pueda colocar más atrás. Bueno, sí, es una zona donde evidentemente tenemos mucha más influencia los porteros, pero analizando esa jugada creo que estuve donde tenía que estar. Tras mostrar su apoyo al cuerpo técnico encabezado por Jiménez, el arquero tiene claro cuál es el principal problema de esta plantilla. Bueno, quizás si viéramos que los jugadores estamos haciendo todas las cosas bien y que lo que falla es la forma de hacerlas, quizás sí podríamos culparle a él y pensar que lo que se plantea no es bueno, pero los jugadores tampoco hacemos bien lo que el míster nos plantea, entonces no estamos en condición de juzgarle a él ni las cosas que él nos prepara y la forma de hacerlas. El sábado se enfrentan al Mallorca en un choque con sabor a definitivo. La Romareda presentará una buena entrada tras el enésimo ofrecimiento de precios populares por parte del club.